... Hablaré, como no, de algunos aspectos que son necesarios para situar el contexto de la crisis que se vive en Cataluña a partir del estallido del movimiento soberanista. Hace ya un tiempo, pero sobre todo a partir de la declaración de soberanía del 23 de enero del año 2013. El europarómetro de 2013, que era una europea, por tanto, sobre la corrupción es algo que marca el espacio en el que vivimos. ¿Por qué es el espacio en el que vivimos? Es decir, es un Estado que está marcado por la corrupción. Marcado por la corrupción. Por tanto, cuando hablamos de corrupción hablamos de una situación realmente dramática. Y yo decitaba el europarómetro porque daba unos datos que ponen de relieve que la ciudadanía está preocupada a fondo por esto. Me gustaría luego contrastar si está tan preocupada por los demás. Yo diría que en Cataluña hay un nivel de corrupción mayor que en otras comunidades autónomas, como se demuestra en las causas que ya están en trámite. Es decir, no es imaginable que el secretario general o portavoz o lo que sea de Convergencia Democrática de Cataluña esté imputado por delitos de corrupción, de cohecho, soborno y tráfico de influencia y ahí permanezca en su cargo como si no pasara nada. Pero no solamente, ahora mismo, según parece la oficina antifraude, que cuando este informe de la Unión Europea la elogia y dice que es un gran avance la investigación de la corrupción en España, la oficina antifraude de Cataluña, el gobierno de Marc ya está preparando el camino para disolverla. Ya han disuelto el memorial democrático, ahora van a disolver la oficina antifraude. Vamos a ver lo que siguen disolviendo. Y mientras tanto, esa oficina antifraude precisamente coincide que no han de su disolución cuando ha abierto una investigación al alcalde de PIC, que es el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña, por un uso abusivo de la visa oficial que tiene. Ya me parece sorprendente que el alcalde de PIC tenga una tarjeta visa o lo que sea oficial, me parece increíble. Pero dicho esto, ya me parece sorprendente, que además abuse de ella, me parece lo que más grave. Pues que es un gobierno democráticamente muy débil, muy frágil, que no se cree en sus propias ideales democráticos y que está ahí, en definitiva, para favorecer intereses o de los políticos que gobiernan o de los empresarios de los que forman parte de una trama muy amplia, porque realmente la trama empresarial es evidente y es muy clara, sobre todo cuando se realiza, por ejemplo, lo que están haciendo o están a punto de hacer con el aval del Parlamento de Cataluña, que es externalizar el servicio de publicidad de TV3 para dárselo, entregárselo, prácticamente como un regalo, porque eso no es un concurso público de independientes, sino que es un regalo al grupo Godó. Es un escenario de corrupción, es un escenario de privatización, luego hablaremos de los servicios públicos. Pero ese es el escenario, en ese escenario donde hay que situar todas las políticas que se están intentando dirigir hacia la sociedad catalana en este momento. Que sea España, el Estado español, un país que se ha visitado en el transcurso de escasos meses, una visita en septiembre, otra a final de septiembre de 2013, otra en enero de 2014, por comisiones o expertos de la ONU, los primeros en desapariciones forzadas en septiembre, el siguiente en enero de 2014, el relator por la justicia y la declaración y garantía de la repetición de los crímenes de la dictadura franquista, pues realmente pone en relieve que si hasta la ONU ha movilizado a sus expertos o sus comisionados para investigar o exigir respuestas más eficaces y auténticas de la que se ha producido hasta ahora, sobre todo los grandes dramas que se vivieron durante la dictadura y la guerra civil anterior, y particularmente sobre lo que se llama, en términos de derecho internacional, las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, pues quiere decir que la institución en España dista mucho de ser óptima. Más el dato del grupo de expertos de desapariciones forzadas que habla de que en España hay todavía, sin haber sido abiertas y por lo siguiente exhumados los restos e identificadas las personas allí enterradas clandestinamente, había 2.300 fosas comunes. 2.300 fosas comunes. Primera constatación. Lo primero que hizo el actual gobierno de Cataluña, dirigido por Artur Mas y sus cómplices, cómplices, por llamarlo de alguna manera, o sus acólitos, o lo que sea, lo primero que hizo, como lo hizo Rajoy, igual, Rajoy acabó con la ley de la memoria histórica y su oficina para la atención de las víctimas de la dictadura y de la guerra civil, y sublimió absolutamente todas las subvenciones, y el gobierno de Artur Mas hizo lo propio aquí, respecto a todas las instituciones del memorial democrático. Aquí, durante el gobierno tripartito, se avanzó posiblemente más que ninguna otra parte de España, me refiero a Cataluña. Se aprobó una ley del memorial democrático, se aprobó una ley de exhumación de fosas comunes e identificación de arrestos, etc., de desaparecidos. Aquí, obviamente, no hubo el cúmulo de fosas que había en España bajo la guerra civil, el resto de España bajo la guerra civil, puesto que hasta el 26 de enero de 1939, Cataluña estuvo bajo el gobierno de la República, pero, con independencia de esto, se hicieron avances importantísimos que han sido reconocidos por estos expertos de la ONU y que yo creo que dan una idea importante. Bien, primera constatación. Lo primero que hizo el actual gobierno de Cataluña, dirigido por Artur Mas y sus cómplices, por llamarlo de alguna manera, o sus acólicos, o lo que sea, lo primero que hizo, como lo hizo Rajoy, igual. Rajoy acabó con la ley de la memoria histórica y su oficina para la atención de las víctimas de la dictadura y de la guerra civil y sublimieron absolutamente todas las subvenciones y el gobierno de Artur Mas hizo co propio aquí, respecto a todas las instituciones del memorial democrático. Pero el gobierno de Artur Mas llegó más lejos, porque el gobierno de Artur Mas, en nombre de Cataluña y de no sé si hay más historias, llegó a presentar incluso una denuncia penal ante la Fiscalía Superior de Cataluña contra los que habían sido los responsables del memorial democrático, bajo el gobierno tripartito. Uno, por cierto, muy enfermo, Miquel Caminal, catedrático excelente, de Ciencia Política, de la Universidad de Barcelona, y María Jesús Bono, que había sido también la directora general de la competencia que a ella le correspondía. Una denuncia penal por la abresación de fondos públicos, lo cual generó realmente una situación de crisis profunda en la institución del memorial democrático, hasta el punto que ahora ya no es prácticamente nada, ha quedado disuelto. La denuncia presentada en la Fiscalía fue obviamente archivada, por ausencia absoluta de indicios de que hubiera cometido delito alguno, pero no se puede nadie imaginar lo que representa a la persona de esta categoría científica e intelectual, como eran Miquel Caminal y María Jesús Bono, que fueron perseguidos por el gobierno de Convergencia y Unión, el gobierno que rige actualmente Cataluña, como si fueran delincuentes. Esto es lo que hizo el gobierno de Artur Mas. Lo primero que hizo, aparte de resolver las instituciones del memorial democrático, y prácticamente acabar con todo lo que se había avanzado aquí, en una materia en la que ahora, como digo, resulta que está tan viva como antes. Bueno, yo creo que las estadísticas de que se disponen sobre las causas abiertas, causas penales, por denuncias de ciudadanos, no lo voy a detallar aquí a él, porque no es el objeto de esta intervención, pero estamos hablando del año 2008, 2009, 2010, fueron más de 600 procedimientos contra los bosos de escuadra, por denuncias de todo tipo, de delitos, de faltas, mayor parte por faltas, evidentemente, vejaciones, agresiones leves, coacciones leves, etc. Y luego algunos casos de tortura que han sido históricos, que han sido históricos, porque nunca un gobierno, creo, de la democracia española había concedido consecutivamente dos indultos a seis mozos de escuadra condenados por un delito de tortura a pena de seis años de prisión, y como el tribunal, cuando le rebajaron la primera condena de seis a dos, el tribunal correspondiente de Barcelona acordó el ingreso en prisión, aunque la pena de dos años no obliga a ingresar en prisión, pero estimó que dada la gravedad de los hechos y la peligrosidad criminal que entraña la comisión de un delito de tortura, era justificado que estas personas ingresaran en prisión. Y acordaron, y acordó al tribunal el ingreso en prisión y en salvo de prisión. Ciertamente, pidieron inmediatamente otro indulto. Se suspendió la pena en función de la solicitud del nuevo indulto, y finalmente, el nuevo gobierno de Rajoy, en una especie de alianza estratégica con Artur Mas, en la protección de los mozos de escuadra que debían calificarse como torturadores, lo volvió a indultar. Y la pena que en definitiva era de dos años, la última, la dejaron en un mes y un día de suspensión de empleo y sueldo. Una pena prácticamente ridícula, simbólica, como las que se van a incorporar a la ley de seguridad ciudadana esta que tienen prevista los del gobierno del Partido Popular. Es decir, la inmunidad de la tortura. Acaba de publicar el informe Sol Racisme, acaba de publicar el informe correspondiente al año 2013. Como sabéis, ese racismo tiene una enorme autoridad en muchas cosas, pero sobre todo la oficina de denuncia de ejercicio de denuncia por delitos, como los llamados el discurso del odio, es decir, delitos de provocación al odio, la violencia o la discriminación o la difusión de ideas genocidas en otro precepto del Código Penal, yo creo que es realmente importantísima la función que están desempeñando. Y llega a la conclusión de que en Cataluña un 40% de las agresiones racistas son cometidas por los cuerpos de seguridad y en especial por los posos de escuadra. Piensas, esta es la policía del futuro Estado catalán, que realmente parcheas en el plan, porque realmente no puede ser. No puede ser. Son pinceladas. La pobreza es algo más que carencia, decía Anna Arendt. Es un estado de constante indigencia y miseria extrema cuya indominia consiste en su poder deshumanizante. La pobreza es abyecta debido a que coloca a los hombres bajo el imperio absoluto de sus cuerpos, bajo el dictado absoluto de la necesidad. Esto es lo que está ocurriendo en Cataluña y en España. Caritas constata en sus datos que desde el año 2007 en que atendió, atendió, cuando decía atendió quiere decir que dio de comer. No es que atendiera dando unas palmaditas en el hombro, es que le dio de comer porque si no hubiera carecido de hasta de alimentos. atendió a 27.120 personas en Cataluña. Mejor dicho, en Barcelona y su... no en Cataluña, en Barcelona y su... Yo me he ido a territoriar a estas razas, a Badell, a Barrio Obregat, etc. En el año 2012 atendió a 59.853 personas. Y en el conjunto de la provincia de Barcelona el año 2012 atendió a 260.702 personas en estado de pobreza extrema. Hay una extraordinaria obra que yo recomiendo a todos leer que acaba de publicarse o traducirse, no sé si la obra es muy antigua o no, pero yo la he leído ahora, que es cuando la he encontrado, de Baumann, ese pensador de origen, creo que del origen polaco, pero no sé de dónde reside actualmente. Es un libro pequeño que se llama La riqueza de unos cuantos beneficia a todos, en la pregunta y el título del libro. Y él dice, extrapolando esto tanto, mucho más allá de lo que estamos diciendo, evidentemente que tiene una circunstancia mucho más limitada, dice, la riqueza total dice, en la página 14, Baumann, la riqueza total de las mil personas más acogladas del mundo duplica la de los 2.500 millones de personas más pobres. Es una cifra escalofriante. Es decir, yo todavía no comprendo cómo no estamos en pleno proceso revolucionario en el mundo, no en España ni en Cataluña, en el mundo. Lo que están haciendo los gobiernos sucesivos desde hace ya una serie de años, pero particularmente que tenemos ahora en España y naturalmente en Cataluña, lo que están haciendo es lo contrario de ese mandato constitucional. Es decir, no están promoviendo los obstáculos para que llegue la igualdad, están imponiendo obstáculos para que aumente la desigualdad. Y ante esa expresión crítica hay que estar haciendo lo que hay que hacer desde la izquierda y lo que no hacen algunos partidos de izquierda que deberían estar haciendo algo distinto a lo que están haciendo. Que es no cogerse del brazo de más, hacerse una foto y en lugar de hacer esto, esto, hacer justo lo contrario, de estar rompiendo con los trabajadores de Madrid en las marchas a la dignidad de ayer, rompiendo, porque allí había madrileños, pero había jornaleros andaluces, mineros asturianos y familias de muchas partes de España. Sobre todo porque vivimos en una sociedad en la que el pueblo no solamente ha perdido soberanía, sino que además se está recuperando el viejo concepto de la lucha de clases. Yo pienso que es un concepto, primero, que yo desde mi punto de vista creo que no se ha perdido nunca, han cambiado la composición de las clases en función de la evolución y el desarrollo. Es que sí me siempre me ha sorprendido, es decir, cómo manipulan la realidad hasta extremos increíbles. Hay dos párrafos en los que dicen de acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por parte del pueblo de Cataluña, el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir, etc. Yo pregunto, ¿cuál fue la voluntad cuando se expresó esa voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña a favor del derecho a decidir? Yo no recuerdo que se haya expresado nunca. En otro caso, porque yo, por ejemplo, participé en la Residencia Autonómica del 2012 en la lista electoral de un partido que ahora está aliado con Más y con Junqueras y durante la campaña electoral y en el programa electoral y en la campaña electoral no se voló para nada de eso que se dice aquí. Dice, las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña del 25 de noviembre de 2012 han expresado y confirmado esta voluntad de forma clara e inequívoca. ¿Pero qué me está diciendo? No. Pero, desde luego, los que íbamos en la candidatura de Iniciativa por Cataluña no expresábamos ninguna voluntad ni clara ni inequívoca de ir en la dirección que dice ahora la Declaración de Soberanía o que dijo después la Declaración de Soberanía donde cada vez hay menos derechos civiles, sociales, etc. Donde todavía está esa situación todavía hablen de que en virtud del compromiso contraído por esas tres fuerzas políticas construirán un estado de bienestar ¿un estado de bienestar? ¿de bienestar de qué? De las mil personas más acogradas del mundo pero concretadas en el caso de Cataluña en Cataluña porque yo no veo ese bienestar por ninguna parte ni ahora ni en el futuro porque están acreditando día tras día en las políticas económicas están destruyendo los cimientos de un estado social y democrático de derecho Deben hablar de la solidaridad entre los diferentes pueblos de Europa pero en esta Declaración de Soberanía no hay ni una sola referencia ni una a los pueblos de España me parece absolutamente injusto primero absolutamente absolutamente negativo desde todos los puntos de vista porque expresa una falta de solidaridad y una falta de cohesión con lo que ha sido la lucha de todos los pueblos de España por construir una España mejor incluido el pueblo de Cataluña evidentemente y sobre todo porque parece que no se hayan olvidado de que hubo una república del año 31 al año 39 hasta que fue finalmente derrotada militarmente en la que hubo una gran cohesión en la defensa de las instituciones republicanas entre catalanes y españoles de todas las regiones y naciones de España Mercari gallegos andaluces extremeños valencianos de la mancha etcétera pero sobre todo es que ha habido un periodo de 40 años de dictadura en la que la solidaridad entre los pueblos de España incluidos de Cataluña más el resto de los pueblos ha sido siempre una constante y lo he vivido de cerca lo he vivido de cerca como militante que fui del PSU el Partido Socialista Unificado de Cataluña en la que nuestra relación nuestra relación con el Partido Comunista de España y con el resto de los partidos de la izquierda u organizaciones de la izquierda que luchábamos contra la dictadura había una relación armoniosa solidaria fuerte absolutamente asombrosa diría yo todo esto no es nada ya no hay pueblos de España habla de los pueblos de Europa y no habla de los pueblos de España se han olvidado de que hay pueblos de España se han olvidado de que hay trabajadores en Madrid y trabajadores en las rías gallegas que están siendo prácticamente arruinados en las rías de terror completamente consecuencia de la destrucción de las industrias navieras más importantes que están arruinando familias enteras en las zonas mineras asturianas que bueno no sé si podíamos continuar a revolucionarlo etcétera se han olvidado es que ya no se dan cuenta de que hace falta el esfuerzo de todos para sacar adelante este país España como un todo solidario para avanzar hacia otra España más justa más solidaria y más equitativa y más democrática y definitiva como no se acuerdan o no quieren acordarse o no quieren ser conscientes de que ese estatuto de 2006 por tanto vigente y por tanto están obligados a respetar y que en esta declaración de soberanía vulneran de forma sistemática vulneran de forma sistemática se hace constar que Cataluña dice en el preámbulo quiere proseguir la construcción de una sociedad democrática y avanzada solidaria con el conjunto de España dice el estatuto de 2006 y quiere desarrollar su personalidad política en el marco de un estado que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de España dice el estatuto de 2006 y dice que es naturalmente una es una nación eso que nadie duda lo había puesto María nunca en duda nadie ni siquiera el PSUO de los años 70 pero también dice que Cataluña es lo que es porque tras las oleadas migratorias de dentro y de fuera de España se ha construido una sociedad integradora palabras del estatuto donde pueden convivir identidades diversas y esa es la gran riqueza de Cataluña como pueblo y como cultura una manera más de confundir y de engañar yo la llamé en un artículo escribido la pregunta capciosa es decir engañosa pero yo creo que es algo mucho más duro es lo que dice José María Mena un estropicio absoluto y no podemos consentir que dirigentes políticos que están elegidos por el pueblo que están ahí para servir a la sociedad y al pueblo para hacerlos más felices para hacerlos más libres para hacerlos más iguales estén cayendo en esta especie de retórica absurda inadmisible que significa llamar a la soberanía llamar a los pueblos de Europa llamar a un supuesto progreso a un supuesto bienestar porque todo el mundo sabe que la realidad es completamente distinta es mucho más triste más desalentadora y más desalentadora cuando salía uno de esos y decía sí o sí sí o sí será sí o no sí o sí ¿qué quiere decir? sí por las buenas sí por las malas ¿qué quiere decir sí por las malas? mediante una especie de desafío antidemocrático que rompa las reglas del marco democrático que nos hemos dado después de cuarenta años de dictadura tres años de guerra civil y seis años de una república azotada por la burguesía entre las cuales está principalmente la burguesía catalana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!